Así fue la llegada de Jorge Escobar al centro penitenciario Bio Bio. Entre gritos pedían justicia porque el caso concernó a la octava región y también a todo aquel que conoce la historia de Tomás. Minutos antes se llevó a cabo la audiencia de control de detención contra el único imputado hasta el momento. De las declaraciones del propio imputado en calidad de efectivo en esa oportunidad, es un relato que policialmente nos llamó la atención con personal de la unidad de homicidios porque era un relato aprendido, un relato absolutamente estructurado. Audiencia que se extendió por casi horas donde se dieron a conocer las aristas del caso, los 24 puntos de búsqueda que fueron periciados por la PDI para dar con el paradero del menor de tres años. Mientras que la defensa solicitó que se eliminara el carácter reservado de la investigación. Esta investigación se declaró secreta esta semana, lo que ha impedido por cierto ejercer el derecho a defensa. Toda vez que no hemos tenido acceso a los antecedentes que dan cuenta de la investigación. Una solicitud que desde la Fundación Amparo y Justicia, creyentes en el caso y representantes de la madre del menor pidieron que fuera de forma parcial. Se sugiere la posibilidad de que el secreto se levante en forma parcial, dejando así también, obviamente, las facultades de Fiscalía de mantener en reserva aquellas piezas indispensables para que no se entorpezca la investigación. Ante esto, la Fiscalía reconoció que el carácter secreto de la investigación fue con el objetivo de encontrar al pequeño Tomás, no deprivar a la defensa. No es la idea del Ministerio Público y no es la manera de actuar de este fiscal, así que desde ya me comprometo que el día lunes se van a escanear todos los antecedentes y se van a poner a disposición de los distintos... Ante la respuesta positiva de la magistrada, la Defensoría de la Niñez intervino haciendo otro requerimiento, solicitar que los antecedentes del menor no sean de conocimiento público. Me permito hacer esta petición explícita a su señoría porque hemos tenido casos de delitos muy graves contra niños en los cuales quedan los antecedentes exhibidos de manera genérica y eso evidentemente perjudica la privacidad de un caso. Con respecto al caso, la Fiscalía señaló que las cuatro líneas de investigación fueron clave para dar con el paradero del menor durante los días de búsqueda, considerando además las declaraciones de los familiares y también el trayecto que habría realizado el menor junto a su tío abuelo antes de desaparecer. Con ningún principio de la lógica pudiera estimarse que hubo un accidente o un menor que se arrancó y sufrió algún accidente, sino que claramente hay un menor que sufrió intervención de terceras personas. Ante el crudo relato de los hechos, la Defensoría de la Niñez volvió a solicitar que los detalles no fueran emitidos para el público y que además los abogados no intervinientes salieran de la audiencia. En primer lugar, resolviendo entonces, esto se va a bloquear por el canal del Poder Judicial y también en este momento se va a instruir la salida de las personas que se habían dejado como interviniendo en la audiencia o mirando la audiencia. Antes de terminar la audiencia, la Defensoría planteó dudas respecto de los antecedentes para mantener a Jorge Escobar como imputado en el caso. La pregunta que hay que realizar es si estos antecedentes eran suficientes para poder imputar la participación a mi representado. En tanto, el único imputado hasta ahora en el caso permanecerá en el Centro Penitenciario Bio Bio a la espera de que el próximo martes 2 de marzo a las 11.30 horas se realice la audiencia de formalización en su contra.